Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué tuvo que venir mi padrino a rescatarme del incendio? Ahora que se ha convertido en mi héroe, no puedo dejar de pensar en él. ¿Hijo él? Ay, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer contigo. Mejor me pongo a limpiar para no pensar en mi padrino. Gracias por traerme, Ronald. Ah, esto es obra de los salvajes que viven al frente. ¿Preparo una denuncia? No, no tendrían con qué pagarme. Aunque, déjame pensarlo. Haré el seguimiento al caso de Claudia Llanos para asegurarme que su traslado sea lo más pronto posible. Eso espero. Permiso, Francheca. Gracias nuevamente. Madame. Hola, Peter. Estaba preocupado por usted. ¿A dónde fue? Al penal. A ver a Claudia Zapata. ¿Qué? ¿Y para qué fue a ver a esa delincuente? No fui a visitarla. Fui a hacer una diligencia. No comprendo. Ronald Cross ha conseguido que la trasladen a un penal de máxima seguridad. Ahora sí puedo decir, Peter, que... Claudia Zapata, Claudia Llanos o como se llame, es historia. Esas son buenas noticias. Claro que lo son. ¿Y logró hablar con ella de ese maldito infiltrado? Sí. Pero mucho de lo que pasó es culpa mía, Peter. Mi familia, mi casa, mi vida. Han estado vulnerables todo este tiempo. Y eso debe cambiar ya mismo. Para el quito, pues este domicilio está vacío. Ay, esta cama es la más grande de toda la casa. Y se ve tan rica y tan suavecita que provoca... Ay, este closet es el más grande de toda la casa. Y la señora Isabela tiene ropa tan bonita que provoca... ¡Oh, my! ¿Chiquita? Mantén tu distancia. ¿Chiquita? ¿Chiquita? Y la tina se ve tan linda. Y con agua calientita, ¿qué quisiera? Y lo que más me gusta de este cuarto es que nadie puede meterse por la ventana a molestar. Es una pena que esté vacío. ¡Qué mujer! Aunque eso... Se podría arreglar. Hola, Montefuera. ¡Hola, Montefuera! ¡Ahí! Un servicio de las... Un servicio de alarma, Peter, muy superior al que tenemos. Quiero que cuando salgamos, la casa esté protegida ante cualquier invasor. Y ya sabes a quiénes me refiero Voy a llamar a las empresas de seguridad para pedir presupuestos Gracias, Pitere Ahora vamos a ver a Isabel Hola ¿Qué pasó? Fue la Montsefuana, no, no, no No, no fue Montserrat Nelly Camacho tenía frío Y el badulá que de su marido quiso prender la chimenea Bueno, pero me imagino que los vas a denunciar, ¿no? Es una idea que me está dando vueltas por la cabeza ¿Cómo está tu mamá? Mejor, Nona ¿Qué dice el médico? Ay, dice que la crisis nerviosa ya está siendo controlada mediante las pastillas Y que si todo va bien, pronto le darán el alta Quisiera ir a verla y hablar con ella No creo que se pueda, Nona Cuando yo me fui y le habían dado un sedante, estaba dormida Se me rompe el corazón cuando pienso en todo lo que has sufrido por ese... ¡Rufián! Ay, Nona Todavía no entiendo cómo pasó todo esto ¿En qué momento Leonardo se convirtió en nuestro peor enemigo? La verdad es que siento como si estuviera metido en una pesadilla, no sé ¡No, Nona! Me gustaría tenerlo enfrente para... Disculpen el exabruto Nona, yo estoy bien preocupada por mi mamá Ella es la más afectada en todo esto y no creo que se le haga fácil salir de la depresión Tranquila, Fernanda Si todo sale como imagino Tu madre va a superar la depresión Y nosotros, la familia, estaremos ahí para apoyarla, para levantarle los ánimos Tienes razón, Nona Hay que ser positivos ¿Y saben qué? ¿A mí me levantaría los ánimos? Un juguito de pera, Peter Prepárame uno, por favor, porque los que hacen Mike son horribles ¿Cómo no, señorito Fernández? Enseguida Y yo te acompaño para que me enseñes a prepararlos ¿Y a mí? ¿Quién me levanta los ánimos? ...de pera está en pelar pulcamente el fruto Y colocarlo sin el corazón dentro de la licuadora Ah, y su toquecito de vainilla ¡Ah! Ahora entiendo A ver Con cuidado, con cuidado, con cuidado, no se ve, por favor ¡Señora Francesca! ¿Cerrán? ¿Cree que había salido? Ah, no, estaba limpiando el dormitorio de la señora Isabela y el señor Cosito No menciones a ese hombre Ay, disculpe, señora Francesca Como le decía, estaba limpiando el dormitorio de la señora Isabela Y me puse a pensar que como yo soy bien buena Y usted también es bien buena No tendría ningún problema en darme el dormitorio de la señora Isabela para mí, ¿verdad? ¡Qué disculpe! ¡Señora Francesca! ¡Señora inmensa! Gracias por ver el video.